Bienvenidos a Minecraft Mania Como cuando los emoticonos de Minecraft Bedrock te trolean Este jovenazo construyó un gigantesco sniffer en un área infantil donde había blocks de construcción Animaron la típica canción de Bad Apple pero ahora con estanterías En que momento añadieron el DLC de las cámaras de combate que añade las dungeons Y hablando de dungeons se encontró con doble spawner de esqueletos en las pizarras profundas Construyeron el castillo oscuro Este jugador se preguntaba que demonios eran esos fantasmas que aparecía en la contraportada del disco de Minecraft Playstation 4 Pero no se trata de ningún mob, son construcciones Parece que acaba de destapar una mina de gas Así se ve el spawn cuando actualizas un mundo que lleva más de 10 años No hace falta tener un video para entender el dolor de este jugador Han encontrado otro error en el trailer de la 1.20.5 ¿Por qué demonios un cactus está plantado en terracota al lado de bloques? Le hizo una bromita, enceró con panales de abeja la mitad de su construcción de cobre Y ahora el compañero está confundido La próxima vez que hagas minería en línea recta en un solo bloque Llévate un cubo de agua La hija de esta señora dijo que quería construir una zona donde sus gatitos no pudieran teletransportarse Y ahora tiene un problema Admira esta mega granja industrial utilizando los flotadores de la snapshot de broma Yo cada vez que me paso el juego rezo por tener una iglesia Y este bro consiguió más de 5 3 brujas contra un saqueador Eso le pasó a uno de mis amigos del colegio Le quitó las baterías a su antorcha que compró en el año 2012 Y están oxidadísimas Esto ya no es Minecraft El paquete de texturas Rascat 3D Charredor Criado por Rascat Mejora la puerta de cerezos para que esta se vea más coqueta Una generación de montañas durísima ¿Alguno de ustedes sigue haciendo la típica torre de tierra con antorcha Para identificar donde se encuentra su base en la noche? Hola a todos Actualmente estoy trabajando en un mod Y recientemente agregué este jefe calamar gigante Realmente quiero que suelte algo interesante y útil Si tienes alguna duda de cual debería ser el botín Dímelo Exclamó el creador Yo haría que soltara un tinte que pudiera colocarse en las armaduras Y que brillara en la oscuridad Este programador aprovechó la nueva versión para crear bolas de slime comestibles Pobrecito viajó durante una hora para encontrarse un barco cortado Esta villa está construida de manera simple Pero me encanta su forma Es muy única Un suscriptor me enseñó su estatuilla de porcelana fría Mide 4 centímetros y está dedicado al 15 aniversario de Minecraft Other Goblin propone hacer unas minas mocosas Inspiradas en la nueva poción de moco de la 1.21 Mi suscriptor Abner se encontró con un ahogado bailarín El jugador Funianar propone unas campanas de cobre Mientras más oxidado esté el rango de sonido será menor Este jugador nos enseña que su mundo hardcore acaba de cumplir más de mil días En Micramanía hemos visto bastantes mundos hardcore Pero este otro mundo de 2.000 días está a otro nivel Tiene casas futuristas Zonas de nether Cloacas Una mega ciudad medieval Zonas de deporte Casas coloridas Hasta has recreado Fondo de bikini Una auténtica obra de arte Ríete un rato con estas físicas de muñecas Y la skin más descargada de la semana es Esta de aquí llamada el momento del impacto Esos colores son impresionantes También quiero dar menciones honoríficas a nuestro compañero La CMC90 Quien recreó al candidato Maynés Quien se está postulando para la presidencia de México Se hizo todo un meme por estar sonriendo todo el tiempo en un debate presidencial En esta semilla para Java y Bedrock encontraron unas montañas en forma de 8 O también de infinito dependiendo de como lo quieras ver En esta otra semilla para Bedrock encontraron una Stronghold Que tiene unas escaleras que bajan demasiadísimo Arcos y la cuerda fuera ligeramente más clara La mejor semilla de la semana es El Titanic y el 911 combinados a la vez Lo siento por mi comentario El grupo de Legends Modding Acaban de crear al Ender Dragon en Minecraft Legends Literalmente te puedes convertir en él y volar De verdad, cuánto potencial tenía Minecraft Legends También ya terminaron al Golem Bloques de Comandos Inspirado en Comandiu Este mini zombie cerdo está bailando porque dejaste tu me gusta Y tu suscripción para apoyar Minecraft Manía El paquete de texturas Fox Totem Creado por Debro Modifica los totems de inmortalidad Para que estos sean Unos lindos zorritos Parecido a ese extraño zorro que me ha perseguido en algunas ocasiones Este paquete de texturas Llamado Pochita Creado por Spooky Fingas Reemplaza al cerdito Para que este sea Pochita el cara de Sierra Eléctrica Del anime Chainson Man Y este otro paquete Creado por Jackson Añade su forma humanoide En espadas y calabazas A partir de ahora te dejaré todos los links De los paquetes de texturas Aquí abajo en la descripción Y el mejor paquete de texturas de la semana Es Fresh Moves Pues mejora mediante el mod ETF Nuestros movimientos como jugador Sin dudas lo estaré utilizando En varios de mis próximos videos Su ojo de ender se quedaba flotando en medio de las escaleras Lo que debes hacer en esta situación Es simplemente seguir minando hacia abajo Pues seguramente abajo está la Stronghold También si algún día haces un portal del nether El cual genera otros portales de nether cerca Cada vez que cruzas Es porque debe haber un lago de lava cerca Que impide su generación Wow Esta es una propuesta para añadir nuevas variaciones Al bloque de Stalactita Y el bloque sincerado Es Technoblade Y el fanart de la semana es Este pixelart creado por ZP14 Pues si bien es sencillo La verdad que me gustó mucho el estilo pixeleado A partir de la nueva versión En Minecraft Bedrock Tus herramientas tendrán un nuevo color Cuando se van rompiendo Tomó la misma fotografía En el mismo mundo Actualizando cada vez En nuevas versiones Y esta de aquí Fue la última Recordatorio que Este domingo del 27 de abril Nos veremos en Coyoacán, México Para una firma de libros Iniciará a las 3.40 Donde te voy a revelar Mi próximo libro Estoy muy emocionado Porque será el mejor libro Hasta el momento Y más adelante Lo revelaré para todos en Youtube Mi suscriptor mestiza Me enseña a su perrito Pedro Que me recordó a algo Seguramente a todos ustedes Les ha salido el meme de Pedro En Instagram Y en otras redes sociales Pues acaban de recrear Un video viral Donde Pedro Está hecho En Minecraft Dios mío El mapache se ve Y guarito Y es súper tierno Aunque te soy sincero Ya me cansé del meme Engañó a todo servidor Creyendo que spawneó a Herobrine En esta nueva actualización De patas acorazadas Puedes modificar la gravedad Del jugador Estaba simplemente quitando Un poco de arena Para construir Y lo que no se dio cuenta Es que había un cofre Del tesoro Enterrado De modo supervivencia Reconectó todos los materiales Para crear un mega pixel art En honor a su perrita Que tristemente falleció Le llenó la casa de pollos Si los aldeanos armeros Tienen armadura ¿Por qué no la usan? Su mundo se laguió tanto Que regresó en el tiempo Pandas felices Capturados Y el mejor mod de la semana es Sword Dreams El mejor mod hasta el momento Que añade diseños para las espadas Y parecen muy minecrafty Oficial de Mojang Imprimido en 3D A 12 cerdos ¿Sabías que las burbujas en el agua Hacen saltar a los botes Tres bloques hacia arriba? Se salvó en su mundo hardcore Recrearon la planta petrolera Del videojuego Roost Casi se muere estúpidamente Con sus elitras Este Enderman No estuvo persiguiendo Durante todo el trayecto Recrearon Oblivion De Kingdom Hearts Esto es todo lo que trajo A la versión 1.20.5 En sus cambios técnicos Y casi nunca se valora Estos avances En los mods Datapacks Y comandos ¿Podrás dormir Después de haber visto Este creeper? Están creando un mod Que añade elementos Vanilla Que se sienten Hechos por Mojang Son esos pequeños cambios Que si se sienten Minecrafty A veces la gente Quiere mods muy locos Y son estos mods Sencillos Que no pierden La esencia de Minecraft Como el catarejo En los esqueletos O añadir los nuevos Spawners En otras estructuras Estaba tranquilamente Pescando Y se encontró Con un librito Pero que tan bueno Sería ¡Oh Dios mío! Esta es la diferencia De las partículas Entre Java y Bedrock En Astrial Chambers Por medio De los Spawners Ominus Las de Minecraft Bedrock Se ven muchísimo mejor Ahora puede tener A sus perros De la vida real Gracias a las nuevas razas Mira esta eficiente Manera de bajar Andamios Con las elitras Esta máquina Es capaz de generar 27 pociones En menos de 69 segundos ¿Reconoces este videojuego? ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Experiencia promedio En Bedrock Endermite 1 Jugador 0 El karma Representado En un video Así es como Este jugador Llega A su torre De la jungla ¿Sabías que Con bloques De comandos Puedes hacer dormir A cualquier mob De Minecraft? No solo Los aldeanos Ese creeper Y enderman Se ven a gustitos ¿Acaso Esta es una nueva Raid de ahogados? Por cierto Esta skin Está inspirada En las nuevas Cámaras de combate Ominus Y hablando de combate Este paquete De texturas Llamado Warhammer Modifica el mazo Para que este sea El martillo De Silihu Un martillo Colorido Y tonto Que aparece En el videojuego MC Paint Avengers Mira hasta la gente Lo hace en la vida real Está super cool Número 6 Oportunidad perdida Ese momento No Número 5 La Matrix Número 4 Top 1 Argentino Estás viendo Estás viendo el preciso Momento Cuando el jugador Tu cara Se convirtió En uno de los 10 Mejores jugadores Hispanos En el speedrunning Justo en la categoría Sin glitches Y semillas random Batió el record En menos de 10 minutos Posicionándose Como el primero En Argentina Número 3 Dedos elevadores Número 2 Flechus Instantáneus Número 1 Chipichapa Te espero todos los jueves Para más Minecraft Manía Haz clic en pantalla Para ver todos los episodios ¿Qué pasa? CC por Antarctica Films Argentina